Durante la segunda guerra chino-japonesa iniciada en 1937, los nipones consideraban que debían gobernar a sus oponentes, ya que veían a la población de China como portadores de una raza inferior. En ese marco fue que decidieron invadir la capital del país enemigo, con la única razón de aniquilar a sus habitantes. A continuación hablaremos de la brutal masacre de Nankin, uno de los genocidios más brutales y espantosos de la historia bélica, con un número de muertes cercano a las 300.000. Se conoce a esta matanza como una de las más sangrientas y crueles de la historia, y como una en la que las mujeres fueron especialmente agredidas, y las víctimas, en general, eran duramente castigadas y enterradas con vida. A través del tiempo, Japón procuró no hablar de este terrible hecho, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para ocultar las cientos de miles de muertes que la ciudad de Nankin vio sobre su tierra, pero finalmente la verdad salió a la luz. Entonces, ¿cuál fue el trato que los efectivos nipones dieron a la población de esta localidad china? ¿Cuál fue la estrategia de Japón para esconder la verdad de los hechos? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de Nankin, uno de los genocidios más impactantes de los últimos 100 años. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corría el 7 de julio de 1937, cuando comenzaba la Segunda Guerra Chino-Japonesa, en la que el ejército del Imperio de Japón dio inicio a la invasión del norte y el este de China. Es importante aclarar que el país nipón ya poseía el control de la zona de Manchuria, ubicada al noroeste, y su intención era continuar con la ocupación del territorio chino. Esta contienda menos conocida fue contemporánea a la Segunda Guerra Mundial, ya que comenzó dos años antes y también finalizó en 1945. Durante esos años, Japón obtuvo grandes avances al apoderarse de ciudades como Pekín y Canton. Finalizada la sangrienta Batalla de Shangai, distrito que también lograron ocupar, los soldados japoneses se dirigieron a Nankin, capital china por ese entonces. En el trayecto cometieron un gran número de atrocidades y matanzas. De hecho, se dice que a modo de juego, se organizó un concurso que premiaba a quien asesinara a 100 personas con una katana. Al enterarse de que el peligro se acercaba a Nankin, algunos de sus habitantes lograron abandonar la ciudad. Por su parte, el cuerpo militar local inició una campaña de tierra quemada, que consistía en destruir desde objetos de valor que puedan resultar útiles para el enemigo, hasta barracones militares, bosques o residencias privadas. El 13 de diciembre de 1937 comenzaría una pesadilla que duraría aproximadamente seis semanas para quienes quedaron en la localidad cuando las tropas japonesas ingresaron y tomaron posesión de ella. Al entrar en la ciudad a base de fuertes bombardeos, la orden de la cúpula militar japonesa fue clara. Todos los prisioneros de guerra han de ser ejecutados. Método de ejecución, dividir a los prisioneros en grupos de 12, disparar a matar por separado. Sin embargo, los efectivos no acataron dicho procedimiento, ya que aplicaron el mismo tratamiento sobre la población civil. Sin organización alguna, en las calles, dentro de las casas, en bancos o comercios, los soldados del país nipón arremetían con quien se cruzaba en su camino. Los mecanismos eran aleatorios. Algunos cuerpos con manos atadas a la espalda eran lanzados al río Yangtze, a otros los asesinaban amarrados a árboles, atravesados por bayonetas o espadas. Peor fue la suerte de los casi 12.000 prisioneros que fueron arrojados al reguero de los 10.000 cadáveres, una fosa de 300 metros de largo y 5 de ancho. Por último, la puerta de Taiping también fue testigo de cientos de ejecuciones. El sadismo y la perversión de los efectivos eran tales que llegaban a realizar competencias de decapitaciones o a enterrar a los prisioneros hasta la cintura para que luego fueran atacados por perros. Sin embargo, la peor parte se la llevaron las mujeres. La masacre de Nankin es conocida como uno de los hechos bélicos con mayor cantidad de violaciones colectivas en la historia de la humanidad. Los cálculos arrojan que entre 20.000 y 80.000 personas del sexo femenino, de todas las edades, fueron abusadas sexualmente. Sin embargo, dentro de tanta desolación y desesperanza, hubo un hombre que colaboró para que el padecimiento y la cantidad de víctimas sea menor. Su nombre era John Rav. Si bien se encontraba en territorio chino en representación de la Alemania Nacional Socialista, era el encargado principal de las tareas del Comité Internacional en la zona de seguridad, que establecía que en ciertos sectores acordados, Japón no podría realizar ataque alguno. Gracias a la existencia de este comité, Rav logró rescatar y salvar aproximadamente 20.000 vidas. En su diario escribió que no fue hasta recorrer la ciudad que nos enteramos de la magnitud de la destrucción. Nos encontramos con cadáveres cada 100 a 200 yardas. Los japoneses marchan por la ciudad en grupos de 10 a 20 soldados y saquean las tiendas. Paradójicamente y a pesar de su inclinación ideológica basada en los principios del nazismo, Rav, además de ser visto como un salvador, fue apodado como el Buda viviente de Nankin. Además de la terrible matanza, los múltiples incendios provocados destruyeron un tercio de la ciudad. Tanto las murallas como los pocos edificios y hogares que quedaban en pie se convirtieron en escombros y cenizas. A finales de enero de 1938, el ejército japonés envió a los refugiados que quedaban en pie a sus casas, ya que según afirmaban, ya habían logrado restaurar el orden. El 18 de febrero, la zona de seguridad de Nankin dejó de funcionar tal como lo hacía y pasó a llamarse Comité de Rescate de Nankin. En mayo de ese mismo año, los últimos campamentos de refugiados fueron cerrados. Según el gobierno chino, las víctimas civiles fueron más de 300.000. Por otro lado, el Tribunal de Guerra de Tokio afirma que fueron 250.000. Según la sentencia de muerte del comandante del ejército japonés en Nankin, el general Ivane Matsui, el total de fallecidos asciende a 100.000. Por último, en el año 2007, según documentos publicados por el gobierno de Estados Unidos, se llegaron a contabilizar 500.000 decesos. Estas confusiones y discrepancias en la cantidad de víctimas no son casualidad. El ejército de Japón, bajo estrictas órdenes del gobierno, se encargó de retirar uno por uno los cadáveres antes de que la prensa ingresara a la ciudad, por lo que no fue posible hacer un conteo preciso. En síntesis, esta masacre ha sido tan sanguinaria como las ocurridas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero la poca difusión del caso y el esmero de los mandatarios japoneses por dejar esta historia en el olvido, hicieron que poco se hable de ella. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees del intento del gobierno japonés de borrar todo tipo de rastro de este genocidio? ¿Y por qué crees que las autoridades de China no han logrado difundir esta historia? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!